Todo iba muy bien, hasta que de repente pasó esto. Oye carnal, mamá, creo que se me cayó el drone o se me perdió güey, no sé. Pero no lo veo, no lo estoy buscando. Voy a tener que regresar a buscarlo güey. Aguantame poquito, ¿no? No mames. No, no llaman. De verdad, no llaman. Vamos ver, no llaman. Número. Bienvenido por ese río. El río está rotando, bien. está cayendo granizo está cayendo granizo está lloviendo durísimo me voy a impermeabilizar con el traje Alex está haciendo también lo suyo pero la verdad, quién sabe cómo lo voy está granizando muy fuerte y muy duro a ver ahorita qué pasa odio ponerme este traje cuando está lloviendo porque no entra muy bien y ya me estoy mojando todo pero bueno a ver a ver ahorita no, no me quieren entrar aquí en las botas y Alex ya terminó y yo todavía no me logro poner ni siquiera el pantalón voy a tener que quitar las botas no, no, no de plano señores, pues ya tenemos nuestro traje de batalla contra la lluvia así que sin miedo al éxito vámonos no mames no mames se está complicando bastante esto con esta lluvia la verdad la visibilidad ya es muy poca sigue granizando bastante la carretera no está buena hay mucho bache hay mucho perro que se nos ha cruzado en el camino entonces esto ya se torna peligroso entonces estamos evaluando la posibilidad de buscar un hospedaje por aquí cerca o continuar hasta Cusco que todavía queda como a una hora y media pero yo estimo que si sigue así la lluvia estaríamos llegando entre dos y media a tres horas más o menos entonces pues ahorita lo vamos a evaluar aquí con armas señores finalmente llegamos a Cusco después de que nos agarró esa tormenta bueno pues tardamos unas dos horas aproximadamente en llegar hasta aquí hasta el hotel no me quedé sin batería en el intercomunicador así que pues la comunicación con Alex fue difícil vamos a descansar ya señores estamos esperando al mecánico a que venga a revisar la moto de Alejandro porque no trae frenos ayer que veníamos en ruta se quedó sin treno trasero entonces la van a venir a revisar ahorita para poder pues hacer una ruta por aquí por aquí y mientras le reparaban la moto a Alex aproveché el tiempo para dar un paseo por el centro histórico de Cusco estoy aquí en la plaza de armas de Cusco con cubrebocas y todo porque no te permiten aquí andar sin cubrebocas y bueno pues como he venido diciendo después de siete meses pues finalmente pude empezar a viajar y bueno pues ahora nos toca aquí en Cusco y el sol está todo lo que da ya estaba enfadado porque en Lima pues no nunca así nunca sale el sol en temporada de invierno entonces pues aquí el sol está increíble y después de la lluvia que nos tocó el día de ayer pues ahora el cielo ya está más despejado y pues tampoco se crea mucha gente El Centro Histórico de Cusco fue proclamado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1983 Situada en el corazón de los Andes esta ciudad se convirtió bajo el gobierno del Inca Pachacotec en un centro urbano complejo con funciones religiosas y administrativas diferenciadas Caminar por el Centro Histórico es recorrer una ciudad trazada y diseñada por los Incas y luego de la conquista española se construyeron iglesias y palacios sobre los templos y monumentos de la ciudad Hoy es la mezcla de dos estilos arquitectónicos que la hacen única en el mundo Ahí se encuentra la Catedral del Cusco o la Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción Es el principal templo de la ciudad Juntos ubican los templos del Triunfo y de la Sagrada Familia La calle Jatún Rumilloc es una de las calles más emblemáticas de la ciudad Aquí se ubica la famosa Piedra de los 12 Anjos corte y tallado de los bloques de piedra y está ensamblada en forma perfecta Esta animada calle es tradicionalmente la vía de entrada al pintoresco barrio de San Blas saliendo de la Plaza de Armas ubicado en la parte alta de la ciudad Ahí aprovechamos para disfrutar de un buen ceviche peruano y unas bebidas con una espectacular vista de la ciudad y sobre todo del hermoso centro histórico Buenos días señores pues la moto de Alex ya quedó lista el día de ayer el problema que tenía con el freno trasero que se arregló con una purgada a la línea y también se le cambió el líquido de frenos hoy vamos a visitar unos lugares por aquí cerca ahorita les platico dónde ¡Vámonos señores! Bueno pues nos dirigimos a un lugar que se llama Salinas de Mara está como a 40 kilómetros de aquí de Cusco es un recorrido aproximado de 1 hora 15 minutos por la carretera 3S así que esto pues planta muy interesante les platico que pues ayer aprovechamos para descansar y recorrer la ciudad de Cusco la verdad me gustó bastante se me figuró algunos pueblos mágicos de México el clima también está muy bueno Cusco es la ciudad donde generalmente llegan los turistas antes de ir a Machu Picchu es como que dice la antesala para llegar allá señores qué bonito pinta el día de hoy la verdad que el clima está buenísimo no creo que nos vaya a llover el día de hoy al menos temprano eso espero toda esta zona se me figura bastante la zona del centro de México la zona serrana en mi país el mismo clima la misma vegetación hasta siento que estoy en México y quiero decirles que la gente de la sierra peruana es muy amable me han tratado muy bien gracias a Dios estoy muy contento de hacer este viaje y pues ha sido bastante interesante miren nada más los paisajes tan bonitos que hay por acá están espectaculares en verdad estamos en la zona andina peruana es decir la cordillera de los andes peruanos que dejen de decirles que es la más grande del mundo abarca varios países de aquí de Sudamérica como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y parte de Venezuela en un momento más yo creo que vamos a empezar a ver algunos nevados de aquí de esta cordillera bueno me escriben bastante por redes sociales y una de las preguntas más frecuentes es acerca de los hospedajes que en qué lugares me quedo el costo aproximado, etc, etc y bueno les quiero comentar del hotel Tierra del Sol que es donde nos estamos quedando en Cusco es un tres estrellas está muy cómodo, muy limpio incluye el desayuno que aparte está muy rico estamos a 10 minutos caminando de la plaza de arma o sea relativamente cerca la habitación para una persona está aproximadamente en 40 dólares la noche y bueno pues ahora sí que cada quien lo que se quiera gastar cada quien como quiera viajar porque incluso de los tales de un mundo se puede gastar 10 dólares o si traes más presupuesto pues te puedes buscar un hotel de 100 dólares la noche entonces depende realmente como uno quiera viajar si quieres acampar pues vas a acampar entonces pues ya cada quien decide ¿no? pero ahí para todos los precios puede viajar con todo el presupuesto que uno quiera o que uno pueda bajo presupuesto o alto presupuesto y allá se empieza a asomar el primer nevado del día qué bonito se ve la verdad no sé ustedes pero a mí me encantan los nevados déjenme aquí sus comentarios a ver qué tipo de paisaje les gustan más a ustedes a mí también me gusta ver mucho el mar pero viví muchos años cerca de la playa así que pues no, ya no me emociona tanto como ver un nevado pero miren qué bonito se ve ahorita no hay mucha nieve pero me imagino cómo se debe ver cuando es la temporada fuerte de nevadas esto se debe ver impresionante ojalá pueda regresar pronto en otra época donde está full de nieve pero mientras pues hay que disfrutar este paisaje tan bonito aquí vamos tomando esta desviación que nos lleva al poblado de Maras ya casi llegamos a las salineras me dice Alex que están muy muy bonitas miren nomás qué camino tan bonito y de fondo allá pues el nevado ver todo esto la verdad que no tiene precio señores la verdad vale la pena hacer este viaje que es en verdad toda una aventura poder andar por estos lugares en moto y por cierto si están viendo este video y aún no se han suscrito a mi canal es buen momento para hacerlo y pues que le des click ahí en la campanita también para que te lleguen las notificaciones cada vez que saco un video nuevo así no te vas a perder las aventuras de este viaje y para que me vayas acompañando en este recorrido por cierto los nevaros que se ven ahí en el fondo creo que son el Zahuasiray espero lo diga bien y el Chicón ese sí lo dije bien Zahuasiray y Chicón así o más pintoresco este escenario señores qué bonito está todo esto toda esta zona está dentro del llamado Valle Sagrado de los Incas el cual comprende las salineras que vamos a visitar el día de hoy y la verdad es imposible llegar aquí y no impresionarse con la belleza de esta magnífica cordillera ¡Suscríbete al canal! Música Al parecer vamos llegando ya a la salinera solo que hay un problema nos acaban de decir ahorita que no está abierto al público en este momento pero bueno, voy a tratar de hacer algunas tomas donde se aprecie desde afuera Música 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 Asómate para acá asómate allá y mira para allá para abajo Hola buenas Uff todo es el sal sí Música Estas Estas mamadas serán de las que pican ¡Bien! Las salineras de Maras lo conforman más de 3.000 pozos de sal natural. Cada uno de los pozos tiene una dimensión de 5 metros cuadrados. Las 3.000 piscinas son alimentadas por un manantial subterráneo hipersalino que se originó hace 110 millones de años durante la formación de las montañas de la Cordillera de los Andes. Actualmente, estas piscinas de sal natural atraen a cientos de turistas. La vista que se obtiene de este paisaje es hermoso. Los pobladores de Maras comercian esta sal tal como lo hacían los incas hace cientos de años. Señores, son las 10 y 17 de la mañana, aún es temprano. Vamos a ir ahorita a otro lugar aquí dentro del Valle Sagrado que está aproximadamente a 45 minutos, una hora. Me dice Alex que está muy interesante ahí. Pero díganme qué les parecieron las salineras. Están interesantes, ¿no? ¡Vamos a darle! Todo iba muy bien, hasta que de repente, pasó esto. Oye, carnal, no mames, creo que se me cayó el dron o se me perdió, güey, no sé. Pero no lo veo, no lo estoy buscando. Me voy a tener que regresar a buscarlo, güey. Aguándame un poquito, ¿no? ¡No mames! Aguándame un poquito, güey.